si si bonjour 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 a todos bonjour a tous bonjour y ya puedo poner la presentación profesora para dar comienzo sí por supuesto y ya puedo poner la presentación profesora para dar comienzo sí por supuesto y ya puedo poner la presentación profesora para dar comienzo sí por supuesto bueno pues hola a todos bonjour a tous vamos a empezar la clase vamos a seguir con los sonidos que habíamos empezado hace 15 días habíamos empezado con el alfabeto o sea el abecedario perdón entonces hoy vamos a seguir con los sonidos como había explicado en su momento bueno hace 15 días había explicado que aparte de del abecedario y de las vocales en francés era muy muy importante incluso más que las vocales los sonidos que son los que realmente crean en la gran mayoría de las palabras en francés están creadas con los sonidos no entonces bueno parte muy muy importante de la fonética francesa casi la más importante vamos a empezar con uno de los sonidos también muy importante que es un lo veis ahí o n entonces tenemos también algunas palabras antes también de nada quería decir que en francés hay una regla gramatical que es que ante las letras m p y b la n se volverá m con lo cual estos sonidos también pueden aparecer en vez de o n pueden aparecer en o m vale por esas normas esa regla que delante de las palabras en las letras m p y b pues la n se vuelve m vale entonces también las podemos encontrar en vez de o en el sonido pues en encontrar o m pero bueno sería exactamente el mismo sonido simplemente es la adaptación a esa a esa regla entonces pues empezamos con el sonido un para que podáis practicar conmigo un tenemos la primera palabra que es me son aquí tenemos una palabra creada con dos sonidos me ahí es un sonido que ya veremos ahí es e y el sonido o n un que en este caso es el que estamos dando ahora mismo me son sería un o sea una palabra y el un el sonido un me son sonido un vale después tenemos el sonido creyón o sea la palabra creyón que es lápiz tenemos también el un aquí creyón sonido un 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 en realidad es como si quisiéramos decir una o vale vale pongo la misma manera de pronunciar es eh diciéndola o pero saco el sonido por la nariz vale es la diferencia entre o y un que lo saco por aquí es como si e intentara sacar la o por la nariz y hago un y lo saco por ahí es como que si bloqueara arriba en la nariz el sonido vale es un sonido muy nasal un y viene de la o en realidad la base es una o nasal yора muchas veces el que no hay astutes que se utilizaba en la constants y tenemos una clutter o tipo etcées y tenemos un hìn es una cosa que tenemos suya y tenemos un congarde un y tenemos un congarde y tenemos el un congarde un hat después tenemos un sabón que tenemos un saldo que dice le un生 y tenemos un multa y después tenemos que son todo lo que sea caramelos no son los bombones de chocolate son los caramelos entonces aquí doble sonido o sea doble on después tenemos aquí igual que en español escrito no pronunciado en español diríamos melón diríamos me porque tenemos una vocal e y después on pues en francés era me porque hemos visto que la vocal e que diríamos en español en francés es e y el sonido on también en me y el último es uncle vale bueno he puesto una cara bueno de un chico en realidad es tío vale es el tío es muy parecido al inglés si manejáis también un poco ese idioma bueno pues es lo que suelo lo interesante de los idiomas es porque muchas veces se pueden se pueden parecer entonces cuando se maneja algunos pues nos podemos ayudar de otros para recordar y aquí es verdad que tío y uncle es muy diferente en francés y en español pero en inglés es muy parecido en inglés es uncle es con una u y aquí es uncle bueno pues si lo conocéis pues a lo mejor os puede ayudar para este vale uncle que sería tío vale bien bueno pues más o menos ya tenemos ejemplos de palabras con el sonido un para un poco pronunciar el sonido un verdad entonces voy a pedir a Roxana que me pase la diapositiva muchas gracias entonces aquí tenemos unos ejercicios vale esto por lo visto esta presentación podréis tener acceso a ella entonces pues os recomiendo que os la descarguéis porque así vais a poder apuntar también o volver a hacerlo después de esta clase para poder también practicar eso sería pues unos ejercicios vale el primer ejercicio lo que tendríamos que redondear donde escuchamos el sonido un vale entonces os lo voy a ir diciendo y vamos a mirar si lo escuchamos o no entonces os recomiendo que en casa pues apuntéis o bueno pues lo hacéis conmigo os doy un tiempo para pensar y después os digo pues si se oye o si no se oye el sonido un para que un poco lo ubiquéis en la pronunciación vale entonces el primer dibujo tenemos una bombilla y bombilla en francés se dice en pool en pool vale os dejo un tiempo para que penséis si oís el sonido un vale buscamos el sonido un y aquí es en pool en pool a ver que decís si o no no hay no decís que no decís que no bueno pues tenéis razón porque lo que escuchamos es un sonido muy parecido que veremos a continuación y lo que vemos lo que escuchamos es el sonido un y no el sonido un vale este sonido no sé si veis la pizarra la veis bien si lo que oímos que es muy parecido a un lo que oímos realmente es este sonido que es un vale es otro sonido que ya veremos son muy parecidos con el un pero no oímos no contiene el sonido un que es lo que estamos buscando vale en pool no lo contiene vale entonces los que habían dicho de que no lo contenía pues habéis acertado no contiene el sonido un vale vamos a seguir con la siguiente el siguiente dibujo que tenemos un corcho vale y el corcho en francés se dice vous son vous son a ver si oís el sonido un oui 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 en la terminación en la terminación en la en la última aparece el un vous son ahora os lo escribo en la pizarra vous son aquí lo tenemos un aquí está vous son sí que lo oímos está en la en la palabra vous son lo tenemos vale muy bien pues seguimos con el siguiente dibujo tenemos un toro y ah no perdón no tenemos un toro perdón tenemos un bisón perdón entonces se va a decir bisón 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 a ver si oís bisón bisón lo contiene es muy parecido al español se escribe con b bisón bisón y aquí lo tenemos el un aquí está bisón aquí lo tenemos vale muy bien seguimos con el siguiente que tenemos un erizo y en francés se dice eri son eri son a ver si lo oís o no el sonido un eri son eri son oui oui decís que sí très bien pues eri son sí lo contiene en la última sílaba eri son os lo voy a escribir ahora en la pizarra para que lo tengáis escrito eri son si lo contiene a lo último tenemos e con acento esa e que también veremos eri son eri son aquí lo tenemos que es el erizo eri son aquí espero que veáis bien la pizarra muy bien después seguimos con el siguiente dibujo que es un espantapájaros vale y se va a decir en francés es epu van taille epu van taille a ver si lo oís no 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 lo oís no vale muy bien pues tenéis razón porque no está no lo contiene lo que contiene es el on que veremos que es muy parecido pero no contiene un epu van taille os lo voy a escribir en la pizarra epu van taille aquí lo tenéis y lo que oímos es el on que es muy parecido pero no es un es on epu van taille muy bien después nos vamos al balón vemos un balón ahí de fútbol por ejemplo y bueno ahí más fácil yo creo porque en francés se va a decir balón balón oís no oís el sonido balón sí ¿verdad? genial balón sí se va a escribir igual que en español bueno salvo que tiene dos L balón lo tenemos aquí y tenemos el on aquí balón ese sí lo contiene balón 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 muy bien después tenemos bueno alguien que hace submarinismo vemos que hace submarinismo el submarinismo en francés se dice plonger no sé si oís el sonido o no plonger plonger si se escucha plonger si lo contiene plonger si lo contiene lo tiene aquí al principio plonger si lo tiene y aquí tenemos también la G que decíamos que se pronunciaba j con A o U era j igual que en español pero con E o con I era j que es como si intentáramos sacar el aire entre los dientes pero los dientes no los abrimos cerramos los dientes y sacamos el aire ese es el sonido de la G plonger aquí está plonger y después tenemos una lámpara vemos el dibujo de una lámpara y la lámpara se dice lamp lamp no sé si oís o no oís el sonido lamp no 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 es un sonido muy parecido es el on vale pero no es el un es lamp es con am es el sonido en lamp vale pero no es el un que buscamos entonces no sería no sería el sonido un después tenemos una manga no tenemos un brazo y sería un poco la manga del jersey o del sí de la camiseta y la manga se dice manche manche no sé si oís o no oís el sonido un manche no decís que sí manche no no se escucha ahí más difícil más difícil determinar si es o no ese sonido un no me escucháis bien si me escucháis vale 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 perfecto entonces manche sería con el sonido un y no el sonido un vale manche es manche lo voy a escribir ahora en la pizarra para que lo veáis manche manche no tenemos el un tenemos el un vale manche que veremos a continuación manche aquí el ch que era el ¿vale? era como cuando queremos decir que silencio ese es el sonido ch en francés manche ¿vale? y la e final que como no está acentuada no se pronuncia manche y nos quedaríamos ahí sí que es verdad pequeña paréntesis que voy a hacer sobre la e final es verdad que dependiendo de las regiones o las zonas se pronuncia más o menos ¿vale? es verdad que hay acentos igual que en todo país según las regiones las provincias hay acentos ¿no? y hay maneras de hablar un idioma sí que es verdad que hay ciertos sitios donde la e final se pronuncia más y se diría manche se insistiría más sobre esa digamos vocal final aunque normalmente está muy atenuada o incluso no se pronuncia por ejemplo por la zona de París o sea de donde soy yo las e finales casi serían inexistentes o sea diríamos manche y nos quedaríamos en la ch ¿vale? en la consonante antes de la e final que no tiene acento mientras no tenga acento no se pronunciaría ¿vale? bien y después tenemos la casa que ya habíamos visto en la primera presentación que sería maison y aquí seguramente oiréis el sonido maison lo tenemos maison ¿vale? sí que oís el un final maison y lo tenemos al principio que era esta maison casa maison y aquí lo tenemos maison el sonido ¿vale? très bien pues vamos a seguir con el siguiente ejercicio y este todos o sea todos los dibujos contienen o sea la palabra contiene el sonido un lo único que se busca es donde se escucha es decir en qué sílaba se va a escuchar ¿vale? entonces yo voy a intentar digamos pronunciar cada sílaba despacio para que es marcar las sílabas digamos para que vosotros podáis decir si la o sea donde lo entendéis la primera la segunda incluso la tercera hay algunos con tres o cuatro sílabas ¿vale? entonces lo primero que vemos es una trompeta y en francés va a ser trompette trompette a ver en qué sílaba lo oís el sonido trompette la primera la primera la primera la primera trompette trompette está aquí os lo escribo ahora en la pizarra trompette está aquí trompette aquí está y como veis es con m por esta p que viene detrás lo que decía al principio hay una una norma que la o sea ante las letras m p y b la n se vuelve m ¿vale? por eso aquí tenemos la adaptación en vez de o n es o m pero es exactamente el mismo sonido ¿vale? es el sonido un igual solo adaptado con la m ¿vale? pero se pronuncia exactamente igual y es el mismo sonido ¿vale? entonces trompette lo encontramos en la primera sílaba trompette aquí está ¿vale? vale el siguiente es como un short como un patalón corto ¿vale? y en francés se dice ca ca son ca le son a ver en qué sílaba lo oís en la tercera tercera decís tercera ¿vale? très bien ca le son está en la tercera en la última ahora os lo escribo ca le son ca le son está en la última ca le son ¿vale? y aquí tenemos lo que se llama la sedille se llama en francés la sedille ¿vale? ya lo veremos es para poder hacer el sonido S es decir igual que en español la C delante de la A O o U se pronuncia ca co cu ¿no? bueno sería cu en el caso del francés pero en francés podemos adaptar esa C y para que no se diga ca le con pues podemos la sedille para que se transforme en ca le son y hago el sonido de la S ¿vale? sonido que toma antes de la I o de la E ¿vale? la C antes de la I o de la E es si o se pues aquí lo que hace es esto es una adaptación la sedille para poder hacer ca le son en vez de ca le con si no la ponemos ¿vale? bien pues seguimos con el siguiente que es un pantalón ¿vale? muy fácil veréis porque se dice pantalón pantalón a ver en la última la última en la última très bien pantalón vale très bien se va a escribir exactamente igual que en español se escribe igual solo bueno pues no se pronuncia igual porque tenemos primero el sonido en que ya veremos pantalón ¿vale? pan y después el en la última pantalón aquí está el ¿vale? pantalón très bien después tenemos el dibujo de unas montañas ¿verdad? unas montañas que en francés se va a decir montagne montagne tendríamos aquí las tres sílabas montagne ¿vale? es al final la primera es la primera montagne perfecto os lo escribo ahora montagne es en la primera montagne ¿vale? y aquí tenemos un sonido que veremos la GN montagne ¿vale? que esta GN se equivalería a nuestra N ¿vale? nuestra N española sería el mismo sonido ¿vale? es la N es el mismo sonido montagne ¿vale? es el mismo simplemente que en francés la N no existe pero GN es el equivalente digamos ¿no? de ese sonido entonces montagne y aquí nos quedaríamos con la E final que casi no se pronuncia o muy poco ¿vale? montagne y después por último tenemos un bote de mermelada que en francés se dice confiture confiture a ver ¿dónde oís el sonido? la primera en la primera sílaba va muy bien confiture aquí está confiture tenía una I aquí confiture está al principio confiture ¿vale? muy bien y después lo que tenemos es que tenemos que poner en en el orden ¿no? las letras para hacer la palabra que nos pide en función del dibujo que vemos ¿no? entonces el primero lo que vemos es un león ¿no? es un león y bueno va a ser muy parecido que en español porque va a ser lion ¿vale? lion ¿vale? l-i-o-n en vez de l-e l-i-o-n lion y aquí tendríamos el sonido un lion a ver después tendríamos el el melón que habíamos visto en antes que era me-lon que era igual que en español pero bueno pronunciado diferente me-lon y aquí tendríamos el final me-lon os lo escribo en la pizarra me-lon me-lon y después tendríamos el caramelo que el caramelo también estaba en la primera diapositiva que era bon-bon el caramelo bon-bon aquí doble sonido un bon-bon aquí está bon-bon y después una pregunta iría la m antes de la b no no porque aquí bueno no lo dije pero es una excepción vale bon-bon es una excepción no se transforma la n delante de la b hay pocas excepciones aquí es una de ella vale y excepcionalmente no se transforma puntualmente o sea simplemente es una excepción así que es verdad que se me olvidó decirlo de que aquí no se cambia son palabras puntuales hay algunas pocas excepciones porque la norma en general pero bueno siempre hay una excepción a la norma no siempre entonces esta sería una de ella y por eso tiene la n que normalmente debería ser una m vale pues muy bien remarcado nada muy bien remarcado muy bien veo que seguís bien la clase entonces perfecto tenía que haber una m pero excepción queda la n vale pero bueno son son pocas palabras la que hace ya os las traeré otro día para que sepáis cuáles no o sea no siguen esa norma vale y después pregunta en bombón el acento es o en es en ambas o en o en donde en realidad en francés no hay no existe el acento la acentuación como es en español no existe vale normalmente nosotros vamos no acentuamos digamos partes de la palabra vale como se hace en español no entonces simplemente decimos bombón de manera igual tanto en la primera sílaba como en la en la segunda si a veces hay sensación de querer acentuar es porque digamos tenemos los españoles tenemos la mente puesta en la acentuación de las palabras o sea de las partes de la palabra o de las letras ¿no? bueno sobre todo de las sílabas perdón tenemos digamos esa manera de ver el idioma que es muy español y que a lo mejor podamos oír de que se acentúe una parte o sea una sílaba o otra en realidad en francés no existe o sea no existe la acentuación de las sílabas ¿vale? solo existen los acentos que ya veremos que transforman la E en E ¿vale? es lo único que existe bueno en E veremos las dos formas de hacer la E pero es para lo único que existen los acentos no existe la acentuación de las sílabas ¿vale? entonces si tenemos esas sensaciones mera digamos mezcla digamos de los idiomas porque tenemos el cerebro digamos muy habituado a oír ese tipo de acentuación de las sílabas pero en realidad en francés no existe ¿vale? entonces sería boom boom las dos acentuadas igual ¿vale? muy bien entonces seguimos con el siguiente que también vimos en la primera diapositiva que era el reloj que era montre ¿vale? montre montre y aquí está el un montre très bien bien pues después bueno el siguiente ejercicio que veis discúlpenla ¿puedes repetir cómo se pronuncia reloj? ¿pardón? ¿sí? dime ¿cómo se pronuncia? disculpen montre la que está escrita en la pizarra ¿no? ajá sí 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 montre se dice montre montre y aquí la E final pues como es una E final que no tiene acento se suele ver mal incluso omitir es decir nos quedamos en la R como decía antes depende de las regiones unos acentos van a bueno hablo de acento digamos en el mismo país hay regiones que tienen un tipo de acento igual que en todos los países ¿no? entonces hay veces que van a pronunciar más el montre y van a decir más la E se suele mermar mucho incluso omitir yo por ejemplo la omito por ejemplo el acento más de vamos de norte bueno norte París y demás solemos acortar mucho las palabras y solemos decir montre y nos quedamos ahí como muy mermada la E montre ahí ¿vale? muy bien y aquí en el siguiente ejercicio bueno nada en realidad lo que vamos a hacer o sea este ejercicio os lo voy a dejar a vosotros que lo que lo hagáis porque bueno es simplemente para encontrar las palabras que tenéis en la digamos en la lista lo tenéis que encontrar en el recuadro y después encontrar la palabra misterio es con las letras que quedan una palabra que queda entonces bueno eso os lo dejo hacer a vosotros cuando os descarguéis el PDF la presentación lo hacéis vosotros y así pues vais mirando y vais practicando el U ¿vale? entonces este lo dejamos para que lo hagáis vosotros y después tenemos el siguiente que lo que nos pide es escribir la palabra en función del dibujo que nos aparece ¿vale? entonces bueno el primero ya nos había salido que es el balón que era balón ¿vale? y entonces este ya lo conocemos balón que va a ser este balón y después el siguiente que es un biberón bueno también os va a resultar fácil porque se dice biberón ves que se dice se escribe igual biberón biberón lo único que esta no es biberón pero es biberón porque la vocal en realidad en france se dice e si no tiene acento entonces biberón y aquí tenemos un muy bien y después la siguiente es el avión que también lo habíamos visto que era se escribía igual que en español no se pronuncia claro hay una diferencia avión avión aquí lo tenemos la v es v i un avión avión y después y después tenemos para rellenar los blancos con o n que sería el sonido un o con n o entonces ¿por qué? porque claro a no confundir el sonido es o n en ese orden un pero si tenemos n o ya no tenemos sonido y tenemos simplemente un no ¿vale? entonces el primero tenemos il y después grund que sería o n il grund yo lo voy a escribir aquí en la pizarra il grund que sería rini il grund después tenemos un melón este ya lo conocemos bien un melón un melón después tenemos dominó aquí cuidado no es un pero dominó es n o dominó sería igual que en español un dominó un dominó muy bien y el último de esa línea será bonbon que también lo vimos la excepción un bonbon que es un caramelo un bonbon y aquí sería o n bonbon después seguimos con la siguiente línea la segunda que tenemos tenemos un y aquí sería pa no pli y aquí sería n o panopli panopli después tenemos el balón que también ya lo lo conocemos que sería un balón y después tenemos un piano que es un piano un piano un piano y después tenemos el biberón que también lo hemos visto un biberón 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 muy bien bueno pues entonces terminaríamos con los ejercicios del sonido un vale bueno muy importante vamos a seguir con los otros sonidos si Roxana me puede pasar la siguiente perfecto vale muy bien entonces aquí tenemos el siguiente sonido que es el un que es el que os decía que era muy parecido al sonido un vale muy parecido pero no igual son en realidad muy distintos pero es verdad que al oído hispano es difícil porque parece muy similar pero uno es un vale decíamos que salía de la o es como una o nasal intentamos como bloquear el aire y sacar la o por la nariz es realmente esa sensación un vale pero este o es como una a o sea en realidad la boca es más de garganta y es una a que va a querer también salir por la nariz y va a ser o y va a querer salir por la nariz vale pero en realidad es más digamos la forma de poner la boca de colocar la boca es más de una a pero claro no es abierta evidentemente porque la sacamos por aquí y hacemos o vale entonces por eso muy diferentes un sale de la o y lo sacamos por aquí un y o va a ser como una a pero o la sacamos por aquí vale ves que abro más la boca o la abro más que un que hago como una o por aquí vale es la diferencia entre esos dos sonidos o y aquí tenemos bueno el primer dibujo que tenemos la palabra mamá que es ma mo vale o aquí en la última sílaba ma mo vale el siguiente que tenemos es una tienda de campaña vale y es tont vale bueno una cosa que no he dicho es verdad bueno lo habéis visto ese sonido se puede hacer con e o con a es decir se va a pronunciar exactamente igual vale simplemente habrá palabras que sea en y otras en pero es exactamente el mismo sonido vale con la variante que decíamos que ante m p y b pues la n se va a volver m pero si no todo esto son los mismos sonido el sonido o vale entonces tont veis que se hace con e pero es exactamente el mismo sonido es o tont igual que mamá era con a pero es o igualmente vale después tenemos serpente que es la serpiente serpente y se hace con la e vale n serpente serpente y aquí lo tenemos al principio en vale en de lop aquí está después tenemos el mentone sería igual que en español pero se pronuncia totalmente diferente aquí es una palabra muy interesante para nosotros porque es la misma en español mentone pero totalmente diferente la manera de pronunciar aunque se escriba igual es decir entonces va a ser mo tun vale tenemos los dos sonidos eh puestos eh eh al lado mo tun vale o un los dos al lado entonces muy interesante para practicar esos dos sonidos que son tan parecidos vale mo tun mo tun mo profesora perdón sería mon ton sería mon ton mon ton exactamente mon ton vale el merci es más abierto es decir es como la boca está más abierta mo o veis que abro como si quiero decir una a pero claro lo saco por ahí y hago o vale una pregunta la n suena la n también la sonamos no no porque es el sonido que hace o o hace o por eso que se llama sonido porque eh se junta una vocal con una consonante y hace sonido pero el sonido es o y o no no se pronuncian las consonantes que hacen parte del sonido vale ah ok ok mo tun exactamente son están ahí los dos sonidos y es verdad que son muy muy parecidos pero es eso la diferencia es que el es es una o de nariz un y cierro mucho más la boca a un y o la abro más y la saco por la nariz o mon ton o mon ton perdón perdón profesora si en nombre del cfa les voy a pedir a los alumnos que tienen el micrófono abierto que por favor lo cierren mientras que la profesora está explicando y solamente lo abran en el momento que la profesora le dé la palabra con un respeto al resto de los compañeros que están tratando de tomar la clase y también por la profesora si muchísimas gracias muchas gracias gracias pues entonces seguimos con la siguiente que es una habitación vemos el el dibujo de una habitación que sería sombre vale sombre aquí vemos que tiene una M el sonido vale por la B esa que nos obliga a poner una M sombre sería habitación sombre después tendríamos una mandarina que sería mandarin muy parecido al español mandarin bueno por lo menos la manera de escribir mandarin mandarin después tenemos los padres que sería paron paron aquí tenemos una palabra que las dos consonantes finales no se pronuncian vale tenemos la T que no se pronuncia y la S del plural en realidad que no se pronuncia tampoco paron y nos quedamos en el sonido vale paron y después tenemos la almendra que sería amonde 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 y aquí tendríamos el sonido en en la segunda sílaba amonde muy bien bueno pues entonces ahora que ya hemos oído el sonido en lo hemos diferenciado del un vamos a seguir con la siguiente diapositiva y ahí vamos a ver algunos ejercicios en la en la siguiente diapositiva sí profe discúlpame se dice envelope ¿cómo se dice? el sobrecito ¿cuál? el del sobre ¿cómo se dice? el sobre el sobre era envelope 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 eso es envelope ¿qué es un panoply? un panoply es una gama es una gama de productos por ejemplo eso es una panoply ¿vale? gracias es una gama de rien bien pues entonces seguimos con el bueno una introducción al sonido en bueno aquí os pongo la norma de la m os pongo m devant m b p que sería delante ¿no? para cambiar la n en m y aquí os pongo las diferentes formas que coge el sonido en ¿vale? tanto con a como con e y después tanto con n como con m ¿vale? esas cuatro formas hacen un mismo sonido ¿vale? exactamente el mismo sonido simplemente se puede ver en estas cuatro formas ¿vale? o o o o es exactamente lo mismo ¿vale? después sería bueno es para practicar la pronunciación la pronunciación aquí tenemos sílabas ¿vale? simplemente sílabas con los sonidos para que simplemente lo pronunciéis conmigo y os familiaricéis con ese nuevo sonido ¿vale? y ya veréis como al cabo de de este tiempo vais a oír una diferencia cada vez más entre el un y este que es un que al principio es difícil de separar y cada vez vais a oír más la diferencia ¿vale? entonces voy a empezar a pronunciar las sílabas van a ser pon bon ton fon son don ron mon ¿vale? y seguimos con la siguiente línea que es l'on non son vant plon pron tron flon seguimos con la siguiente pon bon ton fon son don ron mon lan non son vant plon pron tron flon bueno ahí hice dos seguidas pero a que a oírlo muchas muchas veces al final os vais familiarizando con el on y cada vez lo vais distinguiendo del un ¿verdad? al oírlo el oído se hace se familiariza más con ese nuevo sonido on ¿vale? entonces bueno aquí tenemos unas frases después que bueno como vais a tener la presentación lo vais a poder también releer vosotros después ¿vale? y las voy a leer también entonces la primera sería le le petit cheval blanc marche lentement dans la tempête ¿vale? vemos vemos que el sonido on está en rojo el on está en rojo y después tenemos las consonantes finales que no se pronuncian están en gris por ejemplo le petit la t final como no se pronuncia está puesta en gris ¿vale? le petit cheval blanc marche lentement dans la tempête ¿vale? también tenemos la s de dans que tampoco se pronuncia y también está en gris y lentement la t también tampoco se pronuncia ¿vale? que aquí significaría el pequeño caballo blanco le petit cheval blanc marche camina lentement lentamente dans la tempête en la tempestade sería ¿no? en la tempestade dans la tempête en la tempestade bien la siguiente frase será Emile a de dans toute blanche ¿vale? Emile a de dans toute blanche tenemos dans y tenemos blanche que tienen el sonido en que significa Emilio tiene los dientes muy blancos el tout blanche es como bueno es como enteramente blancas el tú puesto como es un adverbio aquí en este caso porque normalmente tú significa todo pero en adverbio es como que son completamente blancas es un poco lo que significa es un adverbio de cantidad por sentido que son completamente blancas ¿vale? y después tenemos la profesora disculpe ¿puedes repetir otra vez la frase de Emile? si Emile a de dans toute blanche gracias Emile nada Emile a de dans toute blanche y después la siguiente sería les enfants son avec leurs parents les enfants son avec leurs parents ¿vale? sería la siguiente la última frase que significa los niños están con sus padres ¿vale? aquí niños no significa enfants engloba todos los niños ¿vale? digamos si hay niñas o niños el conjunto de ellos es enfants ¿vale? no tiene no tiene no se sabe si son niñas o son niños es un conjunto ¿vale? de los dos una pregunta la en y la an suena más nasal que la on en realidad no porque los dos sonidos son nasales simplemente el un es la boca la poco más redonda porque sale de la o o o yo como dijera una o y la saco de la nariz y hago un ¿vale? y la o sale también de la nariz las dos son igual de nasales simplemente digamos que su raíz entre comillas es diferente la raíz del sale de la o entonces hago una o nasal y digo un y después la o sale de la a en realidad y dice o y sale de ahí ¿vale? es por eso que son los dos nasales pero es digamos la raíz que cambia por eso cambia el sonido uno es un y el otro es o y abro más la boca la abro más y hago o y abro más exactamente ah listo gracias eso es es la diferencia entre los dos pero en realidad los dos son igual de nasales ¿vale? hay que sacarlos por la nariz ¿vale? otra pregunta ¿vale? si cuando cuando yo digo enfant me repito a chicos chicos de 4 o 5 años o mis hijos de 30 también son enfant no en realidad a ver en realidad los les enfants también son los hijos o sea también se puede decir mis hijos también también pueden ser los niños pero también puedes por ejemplo usted podría decir mis hijos también lo podría decir porque en realidad engloba los dos sexos en realidad chico y chica entonces se puede decir pero únicamente para los hijos y si no para los niños ¿vale? en esos dos registros y no se sabe si sería chico o chica pero por ejemplo si lo ponemos con el indefinido si decimos un enfant ahí sí que solamente puede ser los chicos o chicas que es decir niño o niña ya no podría ser los hijos porque está indefinido ¿vale? entonces siempre para decir mis hijos va a tener que ser con el posesivo un o con el posesivo pero si está con un indefinido o un definido con un artículo entonces claro ahí siempre va a ser niños indiferenciados chico o chica o sea niño o niña en realidad ¿vale? si merci de bien pues entonces voy a pedir a Roxana que me pase la diapositiva y pasamos a la siguiente muy bien bueno aquí como veis es la misma que antes exactamente lo mismo pero con diferentes palabras claro que contengan el sonido o ¿vale? entonces bueno vamos a empezar con el primero lo mismo es decir yo os voy diciendo lo que se ve y me decís si oís el sonido o o no ¿vale? entonces la primera es una rama y una rama se dice branche branche oís branche decís que sí no branche efectivamente tiene el sonido aquí o aquí branche lo tiene al principio branche tiene el sonido o branche la r no suena como la la r ¿cuál? la r no branche no después de la b sigue la r esa no suena como que no suena branche en realidad con la b y después este sonido parece que merma pero en realidad está ahí es branche no sé si me lo oye branche ah ya sí gracias sí no branche ahí ahí y después tenemos un pan ¿verdad? un pan ¿qué se dice? pan ese es otro sonido se dice pan es otro sonido que veremos ese sonido un ¿vale? es otro sonido bueno ahí se distingue más del un el un es bastante diferente entonces lo oímos mejor la diferencia pan sería así y no es un o sea no contendría el sonido un es pan después tenemos la bombilla que nos había salido en antes que se decía en full en full si lo oís en full si lo oís en full si está al principio en full en full aquí lo tenemos al principio en lo oís ¿verdad? en full en full en full en full el siguiente es una esponja vemos una una esponja y se dice eponge eponge a ver si lo oís o no lo oís eponge decís que no pues tenéis razón no lo tiene eponge tiene o n y no o eponge sería el un eponge eponge très bien después tenemos una planta que la planta es plant 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 oui oui lo oís plant très bien plant si lo contiene plant se escribe así plant a n si contiene el sonido en plant plant très bien después tenemos un canguro canguro ay ahora no sé cómo en español se dice canguro sí sí creo que se dice así y será muchas gracias y será canguro canguro a ver si lo oís canguro canguro oui oui verdad si lo oís canguro canguro parfait es en la primera canguro canguro ahí lo tenemos canguro yo creo que sí canguro sí aquí canguro bien después después tenemos un biberón que ese ya lo conocemos porque ya nos había salido en antes que se dice biberón biberón a ver si lo oís o no biberón no 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 verdad sabemos que es con o n biberón es o n biberón es el otro es el un biberón 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 que ya lo habíamos visto en antes avión no lo tiene sino en el un el sonido un avión 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 très bien el siguiente es el espantapájaros que se dice épu vent tai épu vent tai oui 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 decís que sí oui oui épu vent tai pues si lo contiene ahora lo os lo escribo en la pizarra porque como es tan largo no me entra épu vent tai no sé si lo podéis leer bien épu vent tai épu vent es una ube a n tai t a i l l e y y pú vent tai y pú vent tai très bien épu vent y el siguiente que es la serpiente que es serpon serpon si verdad serpon très bien serpon serpon aquí está serpon n aquí está serpon 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 o sea escrito con e o con a es exactamente el mismo sonido vale igualmente cuando la n se cambia por la m por si está antes de la m de la p o de la b lo mismo es decir esas variantes siempre van a ser el mismo sonido vale y el mismo sonido se puede escribir con e o con a dependiendo de la palabra claro no es a digamos no es a a gusto nuestro sino hay palabras que utilizan n y otras que van a utilizar a n vale pero es el mismo sonido vale siempre o para todo vale entonces aquí serpon el mismo sonido vale de rien entonces serpon para serpiente después pues lo mismo el siguiente ejercicio todos contienen el sonido o pero donde está pues es aquí lo que nos pide en qué sílaba vamos a oír o vale entonces el primero es un diamante y se dice dia mo dia mo dia mo a ver en qué sílaba oís el sonido o en la segunda en la segunda en la última bueno como tiene dos pues en la segunda dia mo très bien y se escribe dia ahora lo escribo en la pizarra dia mo dia mo aquí está a n t dia mo aquí está el sonido o dia mo después tenemos un abanico que se va a decir é é ventaille é ventaille é ventaille en la segunda segunda en la segunda très bien très bien très bien en la segunda aquí está tenemos la e porque está acentuada por eso digo e y no digo e vale y bueno y aquí también lo veremos tenemos también otra fonética que es i doble l que hace el y vale é ventaille es el es el y que en español correspondería como a la y por ejemplo de yendo el y este é ventaille sería esta esta fonética é ventaille très bien después tenemos un tobogán tobogán que se dice tobogán tobogán en la última en la última très bien tobogán 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 y la última tenemos el sonido de la de la g que aquí como tenemos una a pues hace el tobogán tobogán el siguiente es un columpio que se dice balonsoir balonsoir a ver si lo hizo en la segunda en la segunda eso es en la segunda os lo voy a escribir en la pizarra para que veamos balonsoir balonsoir aquí lo tenéis balonsoir está en la segunda y aquí tenemos también la cd que vimos en antes que nos apareció en una palabra balonsoir con la cd que transforma la cd en cd balonsoir porque como tenemos una o si no sería baloncoir y aquí la cd nos permite hacer la s balonsoir y aquí tendríamos otro sonido que veremos que es el oa ya lo veremos más adelante balonsoir balonsoir y el siguiente es la ambulancia que se dice ambulance la primera la primera la primera muy bien bueno en realidad no solamente en la primera ambulance la última en la primera y en la tercera en la primera y en la tercera sí porque aquí nos pone que tiene cuatro recuadros entonces tendría cuatro que sería ambulance el final entonces sería en la primera y en la tercera muy bien ambulance ambulance y aquí tendríamos las dos variantes vale porque tenemos una b que transforma la n en m en ambulance tenemos una m y después el sonido con n ambulance y la c e ambulance ambulance muy bien bueno después tenemos para poner en orden digamos las sílabas nos las han mezclado y tenemos que ponerlas en orden primero tenemos un sobre que lo hemos visto en la presentación del sonido en la anterior diapositiva que era envelope y se escribiría envelope se escribiría así envelope ¿verdad? después tenemos el pantalón que también lo vimos que nos recordaba muchísimo porque era igual escrito que en español que era pantalón ¿verdad? pantalón aquí tendríamos el orden pantalón pantalón después tenemos una ¿cómo se llama? bueno a veces me pasa que se me olvidan las palabras en español un faro para poder ver en la farola todo eso nos vale y sería lampader ¿veis que muy parecido al principio a lamp que era lampara no lamp pues aquí lampader lampader os lo voy a escribir para que lo tengáis lampader lampader y veis que tiene la M porque tenemos aquí la P lampader y aquí sería otro sonido que veremos que es el E ahí es el E lampader lampader y después tenemos el péndulo el péndulo que también es muy parecido al español es pendule 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 tenemos nuestra U pendule pendule que decíamos que la U francesa pues poníamos un poco como morritos hacíamos pendule si os puede ayudar aunque lo exageréis pero bueno hasta que os salga porque también es un sonido difícil también lo mismo para para un idioma como pasar del español con la U al U a veces es verdad que es uno de los a lo mejor más complicados de sacar entonces aunque exageréis poniendo morritos poner morritos o sea pendule para sacar la U española pendule pendule très bien y después tenemos el siguiente ejercicio que os lo voy vale os lo voy a dejar hacer a vosotros lo mismo porque bueno yo creo que a lo mejor lo podéis hacer mejor vosotros en casa como vais a poder descargaros la presentación de la clase en pdf lo podéis lo podéis descargar y hacer vosotros en casa lo que os pide es que en cada columna os indica la forma que coge el sonido por ejemplo la primera columna es a n y tenéis que redondear las palabras que utilizan el sonido a n vale cuidado porque a veces os puede aparecer las palabras a n y no hacer sonido vale por ejemplo vamos a hacer la primera columna juntos y después podréis hacer las siguientes vamos a empezar con la primera que es a n vale el sonido o pero escrito a n la primera palabra que tenemos es branche que era rama la vimos en el primer ejercicio branche y aquí tendríamos el sonido o escrito a n entonces este lo podríamos redondear vale y tendríamos branche redondeado en esa columna no el siguiente el siguiente tendríamos ma mo ma mo vale y también tendríamos el sonido a n al final ma mo escrito a n entonces también nos valdría para esa columna porque nos pide las palabras con el sonido o en la forma a n entonces también entraría en esa en esa columna redondeado branche y mamón estos dos estaría en redondeados después tenemos ban b a n c ban que es banco un banco no el banco un banco un banco para sentarse me refería claro porque me diréis la diferencia de artículo no es o sea podría ser un banco de sentarse no el banco para sacar dinero un banco para sentarse es ban y aquí lo mismo tenemos el sonido o con a n entonces lo redondearíamos también en esa columna ban podríamos redondearlo en esa columna pero después tenemos la palabra an lo voy a escribir en la pizarra para que lo analicemos juntos tenemos tenemos la palabra an y me diréis aquí vemos a n también ¿verdad? vemos a n pero sin embargo no hace sonido ¿por qué? y ahora lo vamos a ver porque no hace sonido aunque tengamos a n escrito vale aquí tenemos la palabra an que es burro an ¿vale? ¿por qué no hace sonido? vale la razón del por qué no hace sonido es que haría sonido con la esas dos letras ¿no? a n tendríamos normalmente el sonido pero vemos que tenemos una vocal aquí que le sigue vale cuando un sonido le sigue una vocal la vocal lo rompe ¿vale? la vocal es más fuerte y va a romper el sonido va a hacer que no haya sonido ¿vale? por eso se dice an y no o porque la vocal ha venido a romper el sonido ¿vale? entonces se dice an se pronuncia cada letra a n y la e final que no se pronuncia ya an entonces por ejemplo este aunque aparezca a n no lo podemos redondear porque no hace o ¿vale? hace an ¿vale? una pregunta ¿sí? el acento circunflex ¿no le cambia el sonido entonces? no en realidad el acento circunflex a la única vocal que va a cambiar el sonido es a la e a la e el acento circunflex lo va a volver e en realidad la única la única letra y vocal en este caso a la que cambian los acentos es la e ¿vale? es la única que va a cambiar el sonido en función del acento que tome por ejemplo si es un acento agudo grave o bien circunflex como en este caso vamos a encontrar vocales como la a que van a también tener acentos incluso grave o incluso circunflex como este pero en ningún caso le va a cambiar la pronunciación ¿vale? la única letra que cambia sonido con los acentos es la e ¿vale? entonces aquí simplemente es una marca el circunflex es un acento bueno bastante antiguo y bueno viene del antiguo francés seguramente haya perdido una letra ¿vale? y es la marca de esa letra antigua que ha desaparecido con el paso de los siglos y ha quedado como esa marca digamos pero es a título de adorno podría decir porque no cambia nada o sea no le cambia para nada el sonido de la a ¿vale? y después en el siguiente también tendríamos pan ¿vale? pan y aquí nos pasa lo mismo ¿vale? no tenemos una vocal que nos rompa el sonido tenemos una consonante ¿vale? una consonante pero está repetida tenemos una doble consonante y esa doble consonante siempre y cuando sea la misma claro siendo la misma consonante si tiene si va doble esa va a romper el sonido ¿vale? por eso se dice pan y no sé el sonido no existe ¿vale? aunque vemos una a y una n no existe el sonido por esa doble n que lo va a romper ¿vale? por eso decimos pan y no existe sonido ¿vale? el sonido o no existiría entonces por ejemplo en esta columna los dos últimos no los podríamos redondear porque no hace sonido ¿vale? el primero por la vocal que lo rompe y el segundo por la doble n que también lo rompe y va a ser más fuerte digamos la doble n que el sonido y por eso decimos pan ¿vale? entonces bueno os dejo después las siguientes columnas para que lo hagáis vosotros ¿vale? siempre pensando en eso que si hay una vocal detrás del sonido lo va a romper ¿vale? igual que la doble consonante igual la doble n la doble m ¿vale? lo va a romper también ¿vale? bien después tenemos aquí cuatro dibujos bueno con diferentes opciones para decir cómo se dice ¿no? o sea cómo se escribe perdón y por ejemplo el primero era el banco el que os decía en antes que era el banco de sentarse y era bon y se escribe b-a-n-c sería el primero ¿no? el primero la primera línea la primera palabra sería bon y es el banco que vemos en el dibujo ¿vale? el siguiente sería un diente no vemos un diente y sería don y es la segunda palabra es d-e-n-t don que sería que correspondería a diente don d-e-n-t la segunda para el segundo la segunda palabra después tendríamos lámpara ¿vale? lámpara que era l-o-m-p l-o-m-p y era la tercera o sea del dibujo la tercera palabra es l-o-m-p ¿vale? l-o-m-p la tercera palabra que es l-a-m-p-e la tercera la última corresponde a lámpara que es l-o-m-p ¿vale? y después la última que es el mentón que lo habíamos visto al principio que es montón que teníamos aquí los dos sonidos montón y sería la segunda la segunda palabra de ese dibujo montón sería lo que correspondería a mentón ¿no? montón montón la segunda ¿vale? bien después tenemos tenemos que completar con una n o una m ¿vale? entonces todas esas palabras contienen el sonido on simplemente pues lo que hablábamos antes si nos encontramos con una m una p o una una b la n se volverá m ¿vale? por eso que por ejemplo la primera palabra que es l-o-p es una m porque tenemos una p que hace que la n se vuelva m ¿vale? y l-o-p tendríamos que poner una m ¿vale? voy a seguir la línea no voy a bajar voy a seguir haciendo el sentido de la línea entonces el siguiente es mamón mamón y le faltaría la n porque aquí como es el sonido on a n sería le faltaría la n ¿no? mamón después tenemos le vent que es el viento le vent y aquí le faltaría la n porque lo mismo no tenemos una m una b una p entonces le vent con una n ¿no? después tenemos me par me par y par le falta la n también porque lo mismo no tenemos ni m ni b ni p entonces par n ¿vale? sigo bajo la segunda línea empiezo la segunda línea y aquí vemos la tempête la tempête y aquí tenemos una p y al tener una p entonces la n se vuelve m por eso es tempête y le falta una m ¿vale? a completar una m ¿vale? lo mismo nos pasa con novembre bueno tempête la habíamos visto al principio que era tempestad tempête después tenemos novembre novembre que es noviembre el mes de noviembre novembre y aquí nos pasa lo mismo tiene una b con lo cual le falta una m y no una n por esa regla de que si está antes de una b o de una m se vuelve m no novembre con una m bien después tenemos la palabra avant que es antes avant y aquí le faltaría una n ¿no? porque aquí no tendría esas letras con lo cual avant una n faltaría una n después je pense que significa pienso je pense y je pense tendría le faltaría una n je pense le faltaría una n je pense y después blanc que es blanco blanc le faltaría una n blanc para hacer el sonido blanc una n bien y después tenemos que completar con lo tenemos aquí arriba o sea en el ejercicio nos pone completar con las las palabras con blanc 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 ou pont ¿vale? los cuatro que tenemos arriba entonces el primero aunque veamos que es amarillo no es un limón es un pomelo ¿vale? cuidado es un pomelo y sería pont pleu mousse pont pleu mousse y tendríamos que rellenar con p a m ¿vale? con p a m pom pleu mousse vemos que es p a m por la p ¿vale? que se vuelve la n se vuelve m pom pleu mousse très muy bien voy a voy a bajar digamos a pom mousse voy debajo de pom mousse y veo que es una naranja ¿vale? y va a ser orange orange le falta r a n orange ¿vale? es la fruta y también el color ¿vale? igual que en español naranja puede ser el color y la fruta pues aquí lo mismo orange es la fruta y el color ¿vale? orange orange a n ¿vale? r a n le faltaría vale voy a la siguiente arriba que vemos una mandarina ¿no? que sería una mandarina mandarina y le faltaría m a n mandarina mandarina y debajo vemos un cochecito de bebé en un carrito de bebé y sería lando l-a-n l-a-n ¿vale? lando el cochecito vale pues por ahora por este día vamos a dejarlo aquí bueno hemos atardado mucho con el sonido on y on creo que son muy importantes de estudiar juntos para diferenciarlos porque son muy difíciles de distinguir entonces por eso me gusta darlos juntos los dos para que se pueda diferenciar ¿vale? muy importante porque son muy parecidos entonces esos dos on y on que hemos visto hoy lo vamos a dejar por hoy y dentro de 15 días seguiremos con los siguientes sonidos que hay todavía unos cuantos o algunos todavía nos quedan por ver y seguiremos con la fonética ¿vale? para mí lo más importante en este idioma tan diferente no difícil pero diferente del español ¿vale? entonces merci a todos gracias a todos merci a todos y a la próxima gracias a todos no no Au revoir, merci. Au revoir. Merci.